Empezando la fotografía y no sabes que trípode necesitas Este SOMEI Q222 puede ser la mejor opción Ya que es un trípode de iniciación pero con características De trípode superior a su categoría de precios Por estas y otras características te traemos el unboxing Y recuerda, si te interesa este equipo, acá debajo te dejamos el link de compra Comencemos Cerramos un poco de él, vamos a ver como es y que incluye dentro de su caja Vamos por acá Viene un bulto como está acostumbrado SOMEI a entregarnos nuestros trípodes Más que nada dentro de acá, ponemos por acá Para transportar nuestro trípode de SOMEI con su marca Vamos por acá Tenemos el trípode en una bolsa para que no se maltrate por la humedad A simple vista podemos ver que su material de construcción viene siendo aluminio y plástico Por aquí vemos la unión al medio para ser más resistente o más estable Para apoyarse Por aquí vemos que tiene una pequeña como liga o una cinta para llevarlo Transportarlo en esta manera Y por acá vemos Se abrió porque esta parte que vemos aquí arriba Es el seguro para poder bloquear si sube o baja esta parte Lo ajustamos un poco y ya no se mueve Abrimos un poco y se libera Vemos por acá Que tiene los subniveles O lo que se vienen siendo los niveles de tamaño Vienen ajustándose por clip o como grapas por así decirlo Tiene tres subniveles como vemos acá Se extiende Hasta tres niveles Ajustable totalmente Viene esta parte de goma para no deslizar el trípode Cuando se está utilizando algunas bases muy lisas Si interesa el unboxing o el review de alguno de los productos que ves en otro video Recuerda dejar su sugerencia acá debajo Este gancho que vemos por acá es para colocar Lo que sería mochila, bulto y un poco de peso Para agregar estabilidad a nuestro trípode Características básicas Vemos esta perilla que vemos por acá Que nos permite rotar en vertical 180 grados nuestro equipo o cámara Que pongamos acá arriba ya sea teléfono o cámara Si vemos esta perillita por acá Podemos poner la cámara tanto en horizontal como en vertical Ajustando esta parte Tenemos un query list Que viene siendo para entrar y sacar la cámara rápido Si vemos por acá es para rotar en su propio eje Si vemos por acá esta perillita no funciona para flojar esta parte Y sacar la extensión que este trípode se convierte en un monopod Solamente sacando esta parte Vamos a poner este seguro por aquí Y donde dice en esta parte En esta parte de acá Podemos girar hacia la derecha Y despegar las patas Bien, hablando un poquito de esta parte de trípode y monopod Que viene en esta serie de trípodes Es que soporta hasta unas 6.6 libras Y comparándose con su peso total Todo junto de 2.82 libras Entonces vamos a pregarlo de nuevo Y ver su altura máxima total Y por acá vemos su altura total Que viene siendo de 57.82 pulgadas Uno de los detalles Si vemos por aquí Es este nivel O burbuja centralizadora Que vemos por aquí Es para mantener el peso Totalmente en el centro del trípode Si vemos por acá Esta parte Para poner la cámara en vertical Y grabar contenido Ya sea para real Tik Tok O short Tanto para poner cámara en vertical Como celulares También una de sus características importantes Es su costo en el mercado Podemos encontrarlo a partir de 50 dólares Ya sea en Amazon O su propia página oficial Hasta acá Seguro un unboxing de este trípode Si te gustó el video No olvides dejarnos un like acá debajo Y recuerda Que siempre estamos subiendo contenido Para ti Todos los días ¡Gracias!